En las horas de la mañana estuvo ya con muerte cerebral Nelson Gustavo López, conocido como Yacarepo. Finalmente falleció a las 17 y 55, según informaron del Centro de Emergencias Médicas, el doctor Luis Carlos Baez. Él, recordemos, había sido herido el viernes pasado después de un intento de asalto donde recibió un balazo. Incluso se habló en algún momento de la potencial donación de órganos cuando estuvo con muerte cerebral, pero esto no ocurrió finalmente. Sí señora, y es lo último que hay acerca de este tema.